Tras la situación presentada esta semana en el corregimiento del Llanito, en el que habitantes de esa comunidad impidieron la presencia de miembros de la USO en los campos petroleros donde se adelantan trabajos de subsuelo, se pronunció al dirigente de Sintramiesco Moisés Barón. Nuestro propósito era poder llegar al pozo Llanito 179 donde la empresa Atina opera el equipo 61, llegar al pozo Llanito 182 donde la empresa Cerinco se encuentra laborando con el equipo D11 y en el pozo Llanito 99 que está siendo operado directamente por Ecopetrol con el FRAN 4074 que es el mismo equipo que estuvo en la controversia del año pasado. El dirigente sindical expuso la forma como los vecinos del lugar actuaron de forma agresiva según él. Cuando llegamos al primer pozo que fue allí en el Llanito 182 nos encontramos con que había una pancarta que señalaba el rechazo contra la organización sindical y posteriormente pues llegaron miembros de comunidades que manifestaron que en nombre de la comunidad exigían que la USO se retirara, sin embargo allí los funcionarios de Ecopetrol trataron de interlocutar para ver si a ellos les daban algún espacio de escucha. No fue posible, dijeron que no tenían voluntad de conversar, que solamente hablaban a instancias del ingeniero Juan Pablo Padilla y pues efectivamente esto fue un diálogo infructuoso y finalmente las circunstancias llevaron a que Ecopetrol pidiera el acompañamiento de la fuerza pública y eso pues generó un mayor ambiente de tensión. Ecopetrol por su parte emitió un comunicado en rechazo a lo sucedido. Cuando nos dispusimos a presentarnos en el pozo Llanito 99 que está operado directamente por Ecopetrol y que está precisamente ubicado en la propia cabecera municipal, dijéramos en la propia zona urbana del Llanito, pues allá también llegó la comisión, ya esta vez aumentada, con mucho más presencia, con personas en moto, con mucha más comunidad, manifestando que teníamos que salir, que teníamos los minutos contados para desalojar y finalmente pues irrumpieron en el escenario, voltearon las mesas, desbarataron la carpa en la que estábamos concentrados funcionarios de Ecopetrol y Comisión de la Uso e incluso allí también estaban miembros de la fuerza pública. Aún no se conoce si habrá una nueva visita de Ecopetrol y la Uso tal y como lo habían acordado.